Licenciada en Ciencias de la Educación y es, bueno, además nuestra invitada de cada semana, Mirta Goldberg, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, Mirta, nosotros queremos saber qué hay de nuevo en cuanto a las evaluaciones para ver cómo sigue el docente que está frente a un grado, frente a una división, que es bueno que a uno lo evalúen para saber si uno está actualizando sus conocimientos, ¿no? Sí, por supuesto la evaluación es válida, te diría, es necesaria, en cualquier actividad humana productiva. O sea, el tema siempre es, bueno, a ver cómo se encara, con qué criterios y para qué. Vos sabés que muchos padres deben pensar, ah, no, bueno, este tema no tiene nada que ver conmigo porque es de los docentes, pero tenemos que decir que cuando una mamá, por ejemplo, se le escucha decir, ojalá que a mi nena el año que viene le toque la señorita Romina, está evaluando, porque algo tiene que para esa mamá es valioso, y eso es importante y lo toma en cuenta. Creo que hay que tener en cuenta, mira, si vos me dijeras qué es lo que yo evaluaría en primer lugar de los docentes hoy en la Argentina, yo evaluaría si trabajan con una mirada social, si trabajan tomando en cuenta que la educación es un derecho, si trabajan tomando en cuenta que los niños de todos los sectores sociales tienen posibilidades de aprendizaje. Esto es lo que a mí me parece importante. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Cuando se toma en cuenta una evaluación hay que pensar, ¿qué se va a evaluar? En este caso se va a evaluar lengua, matemática, ciencias sociales, si se quiere, pero a través de un curso que van a hacer los docentes, lo cual resulta un poco confuso. Es una convocatoria voluntaria, no es obligatoria, ya está abierta la inscripción, no es obligatoria, es para maestros de primero a tercer grado que tengan no menos de cinco años de antigüedad. Ahora bien, los docentes que obtengan los mejores puntajes van a poder participar de un nuevo programa que lanza el gobierno de la ciudad del Ministerio de Educación, que es maestros de maestros. Esto tiene algo de bueno. ¿Qué es lo bueno? Dentro del sistema educativo hay muy poca movilidad. Yo te diría, hay más movilidad en un supermercado que dentro del sistema educativo. En un supermercado a lo mejor empieza haciendo, barriendo, después puede estar en reposición, después puede ser coordinador en caja, coordinador de piso. Bueno, en el sistema educativo no. Vos o sos maestro o uno llega a ser director, uno, vicedirector, uno, secretario, y ahí se terminó. La idea del gobierno de la ciudad es crear este nuevo cargo maestro de maestros que serían maestros que van por distintos establecimientos como apuntalando el trabajo de los maestros. Lo bueno es la movilidad, pero en realidad hay que repensar esto porque esto de ir de escuela en escuela es como reproducir en un punto lo del profesor Taxi. ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Con qué criterio? ¿Es lo mismo qué es para mí un buen maestro, una buena escuela, que para otro? Y por otra parte también hay que tener en cuenta para qué se evalúa, qué se va a hacer con esta información. El Ministerio de Educación dice que se van a tomar decisiones. ¿Sobre qué muestra? Porque en realidad si es voluntaria, pueden anotarse algunos maestros de un distrito, otros de otro. Los distritos entre sí son muy diferentes. Y algo de esto es lo que cuestionan los gremios. Los gremios no están en contra de la evaluación, pero cuestionan. Primero, no haber sido consultados, lo cual creo que es una pena porque en los gremios hay muchísimo conocimiento del sistema educativo. Cuestionan que la evaluación no sea integral, que abarque todos los aspectos que hacen al trabajo docente. Y cuestionan también que sea la misma para todos. En tanto, no es lo mismo un docente que trabaja con 20 alumnos, uno que trabaja con 35 en un barrio o en otro. Creo que todavía esta evaluación está, te diría, inmadura para que ya se lleve a cabo. Bueno, es poco el tiempo para aportar más cosas. Me encantaría seguir charlando. Lo podemos hacer la semana que viene. Gracias, Mirta. A vos, Claudia.